Hola amigos de Tuquía Perú, realmente qué gusto y qué emoción hoy porque estamos con la visita de una de las grandes artistas que es muy aplaudida, muy reconocida y realmente es un alto honor tenerlo aquí en los estudios de nuestro programa. Ella es conocida como la princesa de las parranditas bailables, es una mujer extraordinaria porque no solamente canta sino también es empresario, una excelente madre, una excelente amiga y hoy la tenemos aquí en nuestros estudios, estamos refiriéndonos nada menos y nada más que a nuestra Maxi, la dulzura de Caraz. ¿Cómo estás Maxi? ¡Wow! ¡Qué coqueta! ¡Venga el aplauso para ella! ¡Qué sensual! ¡Mírenme! Ha venido con el vestuario elegante moradito, está enamorada. ¿Cómo estás Maxi? ¡Qué gusto de tenerte! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias Vero, muchísimas gracias a Tuquilla Perú, muchísimas gracias a toda la gente norte, centro y sur, pues listas, preparadas para nosotros hoy día, decirles gracias Perú, solamente nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por estos 28 años, gracias por compartir el camino, gracias por compartir el anhelo, el sueño, gracias por compartir todo lo que nosotros habíamos trazado y hoy estamos aquí para servirles. Oh Maxi, yo sé, entiendo de que eres una persona que ha trabajado mucho, eres una persona que se ha dedicado íntegramente a lo que es nuestro folclor, pero ¿qué significa para Maxi estos 28 años? Es una larga carrera realmente llena de muchas emociones, de muchas alegrías, de muchas satisfacciones, como también de muchas anécdotas. ¿Cómo estás tú? Bien, muchísimas gracias, como me verás, guapa, enamorada, enamorada del público, enamorada de toda la gente que cada día nos aplaude, nos agradece y principalmente por motivarnos y agradecer esta pantalla hace unos segundos, Verónica, a todo el público que nos escribe a nuestro fanpage, a nuestro Facebook, Maxi la Dulzura de Caraz, gracias por esa motivación, gracias por ese anhelo y por esa espera que ya llega y falta pocos días. Claro que sí. Maxi, tú eres una artista que ha marcado la diferencia en lo que es exclusivamente la música alegre, jalanera, parrandera, ¿no? Donde estamos ahí todos los provincianos que bailamos, zapateamos, etcétera. ¿Cuáles son las novedades? Que yo sé que ya están sonando a través de las emisoras, pero nos gustaría, nos agradaría bastante de que tú nos anuncies. ¿Cuáles son las primicias musicales que tenemos para todos los amigos de Tuquilla? Bueno, ya tenemos las primicias de 2018, el farsante que está dando que hablar y ya encontramos. Guau, ya encontraste, ¿por qué el farsante? Ya le encontramos al farsante y principalmente se la dedicamos a todos los políticos que está de moda. Oh, a los políticos, a los señores políticos. Con respeto. Ok, entonces vamos a escuchar, ¿sí? Vamos a deleitarnos con esta primicia nuevecita, ¿eh? Calientito para ustedes, amigos. El tema, el farsante. El farsante para ti. Eso sí, y aquí estamos, para ustedes, señoras y señores. Una vez más, Maxi la Dulcura de Maraz, para ti, Perú. Claro, norte, centro, sur y oriente peruano. Allá vamos, con tu princesa, Maxi, Maxi, la Dulcura de Maraz, ahí está. Sí, ajá, vamos ahí. Extraño tus caricias, extraño tu amor, extraño tu aroma, tus besos y calor. Extraño tus caricias, extraño tu amor, extraño tu aroma, tus besos y calor, para ti. No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo, desde que te diste tú, ya nada es igual. Mentiroso, qué falsante. Mentiroso, qué mentiroso había sido. Eso, y nos vamos por todo el Perú, con Maxi. Y el sábado primero de diciembre, estamos de aniversario en el Guayabamba. ¡Qué dulzura, qué coqueta, ajá, qué cintura, para ustedes, Juquilla Perú. Extraño tus caricias, extraño tu amor, extraño tu aroma, tus besos y calor, para el corazón. Extraño tus caricias, extraño tu amor, extraño tu aroma, tus besos y calor, para ti. No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo, desde que te diste tú, ya nada es igual. No sé si vivir o morir, no sé si vivir o morir, no sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo, desde que te diste tú, ya nada es igual. Mentiroso, pero qué falsante. Mentiroso, yo te quise, te amé, falsante. Llora, llora tu desgracia, falsante. Llora, llora. Yo te quise, te amé, falsante. Llora, llora tu desgracia, falsante. Oye, eso sí, mamamachi, ahí está, mírela, 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 así bailará, y os encantará, el sábado primero de diciembre, en el Guayabamba. Vamos a decir, lúcete, lúcete, feliz aniversario, y con tu amiga de mi luz, Verona y Camilla, el lobo bujana. Yo te quise, te amé, falsante. Llora, llora, cada beso, por tu calzón. Yo te quise, te amé, falsante. Sí, llora, llora, cada beso, por tu calzón. Bailamos. Ey, 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 así. Va, 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 vale. Y para la gente de justo. Ahí está. Sigue, sí, sí, sigue. Para mi departamento de altas. Les quedamos, eh. Ahora. Escucha pues mi tocache, escucha pues cabezón. Alarga, larga tu oreja, que ya te vas a alargar. Cabezona. Escucha pues mi tocache, escucha pues cabezón. Alarga, larga tu oreja, que ya te vas a alargar. Oye. Oye, cabezona. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Será tu canción? Por tu calzón. Ey, 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 ey. ¿Cómo que por tu calzón? Así, 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 así. Tu chiquilla. Sigue, 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 sigue. Sigue así. Maxi, 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 maxi. Para ti. Eso. Mam, 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 mam. Y para Cajamarca. Y para Cajamarca. Eso, ven el aplauso. Durante 2017, 2018. Hemos visto muchas decepciones, muchos farsantes. Especialmente en aspecto de trabajo, tal vez aspecto de, tal vez familiar. Y aspecto que también en el mundo que nos rodea, pues entonces viene esta canción que dice el farsa. Oh, muy bien. Maxi, faltan poquísimos días para lo que va a ser el aniversario. Son 28 años cantándole al Perú. ¿Qué es lo que va a haber? Yo sé que tú eres una princesa, indiscutiblemente. Vas a ver de repente artistas, damas a tu lado, o solamente como tú eres la princesa, te vas a lucir ese tiempo de escenario y van a estar solamente los reyes. Coméntanos. Pero como estábamos coordinando en interno, recién nos acabamos de dar cuenta. ¿Ya? Que solamente, no hay mujeres, solamente soy yo. Guau, o sea, es que eres una princesa y te lo mereces, pues por favor, ¿no? ¿Quiénes van a estar contigo? En verdad, sin darnos cuenta, pero recién nos damos cuenta que verdaderamente hay puro hombres. Delante de la princesa estarán los reyes, ¿no? Tenemos al Chinito del Ande, tenemos al gran cantautor Raúl Arquínico por Ancash, tenemos para el centro la Orquesta Cripta y para bailar la Banda Santa Cecilia de Cátedra. Dios mío, es un espectáculo de primera calidad, porque yo creo que son artistas que se han robado, pues, el cariño, el aplauso de toda la familia peruana y tenerlo, pues, en un solo escenario, en un solo local. Hablando de escenario, también sabemos que a ti te gustan las cosas diferentes. Tú no eres la persona que dices, no, fulano artista hizo su aniversario así y yo quiero igualito. No. ¿Cómo va a ser tu escenario? ¿Cómo va a ser esta decoración? De repente va a haber luces, va a estar apagado, va a estar con pura flores. Coméntanos un poquito. Tenemos gracias al padrino que ya está en la decoración, estaremos puro fucsier. Bien. Se asemeja al vestuario nuevo que gracias al padrino que nos está otorando. Te cuento que primera vez vamos a lucir un vestuario de un padrino durante los 28 años. Nunca hemos tenido un vestuario. Entonces, es algo nuevo. Para nosotros tenemos dos escenarios. Un escenario para la orquesta y la banda y el otro escenario, la principal, para todos los artistas. Mientras que el artista va cambiando, la banda va a tocar, así que la gente no puede parar. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo muy importante porque hemos tenido la suerte de ver otros compromisos. Y realmente cuando sube al estrado otro artista, el público como que se queda un poco ahí con las ganas de seguir bailando. Entonces, qué bueno que la banda va a tocar en esta pausa, mientras que el público sigue bailando. Y bueno, el otro grupo se va como... ¿Qué hay de regalos? Porque yo entiendo que tú eres una persona que a lo largo de estos 28 años que tú has trabajado, eres una gran empresaria también, eres una gran ama de casa, que te gusta consentir a tus hijas, a tus hijos y como que también consientes a los admiradores y a las admiradoras. ¿Qué hay de regalo para el público? Verónica, como tú verás, durante ese tiempo nuestro retorno hemos regalado en escenarios, en eventos diferentes de otras personas. ¿Cuánto más no en el aniversario de Maxi? Regalaremos una cocina gas para todas las mamitas. ¡Eso! A las 12 de la noche se estará sorteando. Bueno, pues pagan su entrada. Ese ticket es válido para la rifa. Y luego viene 2 de la mañana el sorteo del mototaxi. ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Qué? Un mototaxi para todos los jóvenes o los caballeros puedan llevárselo y trabajar para su familia. ¡Venga el aplauso! ¡Una mototaxi! ¡Wow! ¡Dios mío! Esta mujer sí va a regalar, va a tirar la casa por la ventana. Son 28 años. ¿Y después de cuánto tiempo tú celebras tu aniversario? ¿La primera vez, la segunda, tercera o es el número 28 exactamente? Aniversario, aniversario lo hacemos después de 28 años. Hicimos una presentación, bueno, o sea, muchísimos años atrás, pero es primera vez este tipo de aniversario que estamos haciendo. Muy bien. No se queden entonces en casa, señores. Realmente es un espectáculo extraordinario. Un cartel de primera con una mototaxi, con su cocina gas, etcétera, y con muchos más regalos. Pero, aparte de todo ello, también ustedes van a tener algo sensacional. Y escuchamos una primicia que lleva por título El Farsante. ¿Qué más nos vas a cantar, nos vas a entregar para ese día? Primicia desde el 2018 tenemos, amigos, no me critiques si me ves tomando un trago. Ya ves, te estoy diciendo, no le critiques. Porque estoy decepcionada por ese sinvergüenza. ¿Por quién? ¿Por el gordito, por el panzoncito o por el bequito? Por él, por él. Ah, ya, por él. Entonces vamos a disfrutar de esta primicia musical que lleva por título. Amigos, no me critiquen si me ven tomando un trago. Eso. No se olviden, el sábado primero en el Guayabamba. Así cantará. Escuchemos y bailemoslo. Señoras y señores, aquí está, en sus 28 años de vida artística, tu princesa. Maxi, la dulzura de estarás, cantando con alma, corazón y vida. Maxi, sí, para ti. Maxi, sí, para ti. Amigos, no me critiquen si me ven tomando un trago. Tampoco me compadre, tampoco me compadre, tampoco me compadre, tampoco me compadre, porque no estoy perdida. ¡Ay, amigo, amigo! Te bebo por un momento para anticipar mis sueños. A ver si de esa manera puedo olvidarme. A ver si de esa manera puedo olvidarme. No lo creo, no lo creo, no lo creo. Ay, amigo, ¿por qué ahora tú le criticas? Si ella, pues te está brindando. Lo que pasa es que quiero olvidar a ese ingrato. Y algún día se fue. Quiero Maxi, salud, salud, sí, sí, sí. Maxi, Maxi, para ti, para mí. Eso. Para tu guía, la alusión es tu cariño. ¡Oh, no! ¡Cantamos! Otra vez. Me cero, sirve, me un trago, me otra más para mi amigo. Quiero brindar con ustedes y decir saludos por él. ¡Arriba, arriba, el amor! ¡Eh, eh! Perdón y sin algo falto, mi mente está extraviando. La culpa lo tuvo él por jugar con mi cariño. ¡Oye! La culpa lo tuvo él por jugar con mi cariño. ¿Por qué, por qué, por qué jugaste? Entre trago y trago, intentaré olvidar al amor que tanto amé. Aunque sé que nunca lo lograré, porque él vive dentro de mí. ¡Para ti! Entre trago y trago, intentaré olvidar al amor que tanto amé. Aunque sé que nunca lo lograré, porque él vive dentro de mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Para la gente de Ayacucho! ¡Ahí están! ¡Pono! ¡Juliata! ¡Gracias, Juan Cayo! ¡Tu princesa te canta! ¡Paxi! ¡Paxi! ¡Mueve, mueva, 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 mueva! ¡Eso! ¡Esa pollera! ¡Esa cintura! ¡Y el primero de diciembre en el Guayabamba! ¡Así bailará! ¡Así, así, así gozará! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ey! ¡Esa! ¡Epa! ¡Para ti, Perú! ¡Pa! ¡Pa! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué bonito! ¡Qué tal, espectáculo! ¡Cómo me duele saber ¡Qué cosa! ¡Que no podemos seguir! ¡Por favor, amiga! ¡Sólo mi corazón! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Comprende este dolor! ¡Cuál dolor! ¡No es fácil olvidar tantas noches de amor! ¡Cómo puedo terminar! ¡No lo puedo comprender! ¡Ay, señora! ¡Por qué! ¡No es fácil olvidar tantas noches de amor! ¡Cómo puedo terminar! ¡No lo puedo comprender! ¿Por qué tuvo que ser así? Hoy, a pesar de tanto tiempo ¡Aún no logro comprender! ¡Epa! ¡Por las rutas del Perú! ¡Sí! 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 ¡La balanera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tomé la decisión! ¡He decidido olvidar! ¡Yo también! ¡Pues no vale la pena! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Echar mi vida! Aprendí que mañana podría vivir sin ti Ya no llores corazón, ya llegaré a otra ilusión Aprendí que mañana podría vivir sin ti Ya no llores corazón, ya llegaré a otra ilusión Y ahora, dice ahí Yo no te ofrecido cosas de valor Como pobrecita, solo mi corazón Acabas yo no te ofrecido cosas de valor Como pobrecita, solo mi corazón Ya no sufras y ya no llores Vacila, vacila Así, ajá Suavecito Mírala, mírala, mírala como se luce Voy a lavar de mis labios tus besos malditos Voy a olvidar para siempre tu nombre maldito Voy a lavar de mis labios tus besos malditos Voy a olvidar para siempre tu nombre maldito Para el vecino Y ya lo sabe Y para la gente de la calle Suárez Huay Y en calle Suárez con chupos también Vamos, vamos Maxi Y para Turquírio Perú Goza, 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 goza Maxi La dulzura de caras Y Verónica Villalobos Siga la cara, siga la cara Siga, siga, siga Y arriba Arriba las mujeres Eso Así Vamos Ajá Tuca, tuca Sa, sa, sa Sa, 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 sa Eso, 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 Eva Tuquilla, tuquilla Sábado primero de diciembre En el Guayabanda Feliz aniversario Maxi Coquetea, coquetea, coquetea Así, así Ay, 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 ay Coquetona Tarasina Antallina Para ustedes señores y señores Sábado primero de diciembre Los portales del Guayabamba Juntos decimos Feliz aniversario Maxi Eso Qué bonita canción Los chicos ya se quieren cortar las venas acá Mírenme Están Están llorando Amigos, no me critiquen Si me ven tomando un trago Un poquitito más Cántale, cántale Porque él está que sufre ahí Vamos Dale, dale No importa que se No importa, no importa No importa Tú eres la cantinera Ya está Abre un poquito Amigos, no me critiquen Si me ven tomando un trago Tampoco me compadezcan Porque no estoy perdida Ay, no más 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 Porque ustedes tienen que terminar De escuchar esta canción El día sábado primero De diciembre En los portales del Guayabamba Ella es Maxi Así Campechana Alegre Nada más Nada más 999616515 Al 987-987-504-121 Solamente contratos No me estés llamando No me estés llamando Alex Las 24 horas Muy bien Ese es el número Señoras y señores Para que ustedes Puedan comunicarse con ella Y puedan hacer los contratos Que ustedes deseen Ok, todo listo Y preparado Entonces para el día sábado El primero de diciembre Muchas felicidades Para ti Maxi Yo sé que va a ser todo un éxito Tu aniversario Que sigas adelante Que sigan los éxitos Ok, Maxi La gente realmente se ha quedado Anonadada Sorprendida Por tu encanto Por tu belleza Por tus canciones Esos temas que nos hacen Suspirar Nos hacen cortarnos las venas Muchísimas gracias a ti Por tu presencia Gracias por visitarnos Te deseamos lo mejor De los éxitos Que Dios te bendiga, preciosa Sigue adelante cantando Entregando lo mejor De tu repertorio Y esas inspiraciones También me das coquetonas Para aquellos hombres tramposos Que abusan de nosotros Y nos hacen llorar Maxi Muchísimas gracias Verónica Muchísimas gracias a Tuquilla Perú Muchísimas gracias A toda la gente Que nos agradece cada día Por el trabajo que hemos hecho Pero mi agradecimiento Principalmente es hacia ustedes Por ese 28 años Por acompañarnos 28 años de dulzura Verónica 28 años de amor 28 años de gratitud 28 años de afecto De ese público Entonces este 28 No es de Maxi Sino del público Del pueblo peruano Este sábado 1 de diciembre Los portales de Guayabama Desde las 7 de la noche Estaremos de tempranas horas En la puerta principal Al lado de Michocherita Verónica Villalobos La infallable Por favor La pareja ideal Ahí vamos a estar Maxi Muchísimas gracias a ti Pero queremos que honestamente Te lleves mucho cariño Con mucho amor Y con mucho respeto Estas tres vivas De todo el personal Que integramos Lo que es Tuquilla Perú Y solamente decirte Feliz aniversario Para Maxi Jijip 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 Eso Mil felicidades Preciosa Que Dios Que Dios te bendiga Sigue adelante Nosotros vamos A una brevísima pausa comercial Y luego retornamos Con más novedades Y con más sorpresas Quédate conmigo Ya regresamos